Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal, bienvenidos a una nueva sección de noticieros semanales que les voy a estar trayendo en conjunto con la Pro Teams Competition, una de las mejores ligas de LATAM que empieza ahora nomás, en breve empieza la liga y reúne a varios de los mejores equipos de LATAM y de Europa entre sus divisiones. Voy a ser el encargado de junto a la liga traerles noticieros semanales en donde vamos a ver todo lo mejor de cada jornada. Pasamos a repasar los equipos que estarán compitiendo en la división A, tenemos a Cream Esports, a Dark Warriors, a Liquid Vincer, a Samurai, a Tribe Academy, Urban Esports, Kulash Academy, Andiag Gaming, Reading Team, Team Solid, Vanguard Esports y a otro equipo de Urban Rosters. Pasamos a la división B, en la que encontramos a Cream Academy, a X Esports, a Evolution Gaming, Family Crew, Kix Latam, Limit Esports, Olymposquad, PR Esports, Oz de Sorte, Puebla CR, Thunder Predator y otro equipo de Urban Rosters. La división A se estrena este jueves 8, por la fecha 1 tenemos el encuentro entre Vanguard Esports y Samurai Team a las 8 hora uruguaya. Y tan solo una hora y media después tenemos el encuentro entre raperos Urban Esports GG contra Urban Esports. Y para cerrar el día a las 23 horas tenemos el encuentraso entre Andiag Gaming y Cream Esports. Segundo día de la fecha, viernes 9 a las 8 de la noche, tenemos el encuentro entre Tribe Academy y Dark Warriors. Como segundo partido de la noche tenemos el encuentro entre Team Solid en contra de Liquid Vincer a las 21.30. Y ya como último partido de la fecha y de la noche a las 23 horas tenemos el encuentro entre Kulash Academy y Team Reading. Pasamos con los encuentros de la fecha 1 de la divisional B. Empezamos el día lunes 12 a las 8 de la noche, hora uruguaya. Puebla CR se enfrenta a Limit Esports, mientras que una hora y media después Evolution Gaming obtiene su debut contra Urban Esports. Y para cerrar el día 1 de la fecha 1 tenemos el encuentro entre PR Esports contra Family Crew a las 23 horas, hora uruguaya. Segundo día de competición de la fecha 1, división B. Tenemos el encuentro entre Cream Academy y X Esports el día martes 13 a las 8 de la noche, hora uruguaya. Seguido el encuentro entre Thunder Predator contra Kix Latam el mismo día a las 9 y 30 horas, hora uruguaya. Y para cerrar el día y la fecha tenemos el encuentro entre Os de Sorte y Olimpo Squad a las 23 horas, hora uruguayas. Luego de ya conocer todos los encuentros de esta fecha número 1 de la PTC, pasamos a repasar los rosters de todos los equipos que estarán compitiendo en la división A. Empezamos con Cream el cual cuenta con Ariel, Destru, Gabo, Hugh Cream, Josmar Cream, Kevin Ra y Lion Cream. Pasamos con el roster de Dark Warriors en el que encontramos a Niano Kit, a Cabrón, a Chinaski, a Rayo, a Jair, Anthony 756, Raider 02, True Fast, Eduardo, Beer, Hugh Tree, Victor y Diego Slayer. Continuamos con el roster de Liquid Binser en el que encontramos a Capu Jr., a Moncho, EF Israel, Gian, Jonathan 18, Michael B., Diego Slayer, Diler, A. Lauti, Matias Misori y Strau. Seguimos con el roster de Samurai Team en el que encontramos a Diablo, Shekenlo16, Handsome, Xpedro15, Mogu, Lich Pentakill, Hazard, Oslevi y Gonzalo X. Vamos con el roster de Treyback Academy, encontramos a Ludraing, Felipe, Bayericar, Trainer Leo, Jorge 2003, Knight, Renato, Torlors, Carlos M2 y Héctor. Vamos con el roster de Urban Esports GG, tenemos a Desec, Adelara, Sebas, Víctor, LeviSG, Diego94, Jeico, Ale, Van y Lucas Díaz. Pasamos con Kula Charmy, encontramos a Noah, True Alpha, Nicola, José Lu, Dormi, Anglu, Predator15, Adri, Ford, Guillermo y Porche. Seguimos con Andead Gaming, encontramos a Franco, MCL, JNM, Exodial, Rob, XCesar, Gabriel Ra y Framsito. Pasamos con el roster de Vanguard Esports, encontramos a Sneak, Venom, Modos Light, Mystic, Brandank, Royaledon, Crafter, Fetus Jr., Moon Knight, Birthday Cat, ZigZag01 y Bryant. Vamos con el roster de Reading Team, encontramos a Gabo, a Juventud, a Legend, a Juan José, a Huertinins11, Mario, a Jazzyl, a IsNotMeYouTube, Rodríguez Team y TheBro. Finalizamos con el roster de Team Solid, encontramos a Dan Catuso, Fujitora, Esmarco, Magdalenas, Gabriel Zeta, Exef, Víctor75, Phoenix y Leco. Y hasta acá el primer noticiero de la Pro Teams Competition, este noticiero número cero sobre una de las lías que la viene rompiendo hace tiempo en LATAM. Quiero agradecer a Diego Macuco por haberme dado la oportunidad de poder sumarme a este proyecto que viene, la verdad, con todo hace bastante tiempo y que es y está apuntando a ser una de las mejores lías de LATAM. Así que espero que les haya encantado, fue un video que la verdad es que me tomó bastante trabajo, más de lo habitual, casi dos días editando y nada, espero que les haya encantado. Y voy a tratar de adecuarme a las fechas, no sé a qué día las voy a subir, yo tenía pensado subirlas un viernes, pero voy a tratar de adecuarme al término de las fechas para que puedan tener la información fresquita y al momento. Sigan la liga, no se van a arrepentir, equipos de muy alto nivel ya lo acaban de ver y sin nada más que decir, dejen su like, suscríbanse al canal, compártan el video que me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.